Las cosechas y la base de subsistencia de millones de personas están en peligro. Los campesinos se defienden como pueden de la plaga de langostas del desierto. Dependemos en gran medida de esta temporada de cultivo. Tenemos dos estaciones, pero la de abril es corta y no tan productiva. Dependemos mucho de esta temporada y nos preocupa que las langostas devoren nuestros cultivos y tengamos que pasar hambre hasta la próxima cosecha en octubre. Una nube de miles de millones de langostas, una grave amenaza para la seguridad alimentaria en el cuerno de África. Kenia es el epicentro de la plaga, Etiopía y Somalia los países más afectados hasta ahora. La amenaza se extiende también a Sudán del Sur y Uganda. Y también el miedo a lo que esto pueda suponer para los ecosistemas de países que ya luchan por alimentar a su población. Están destruyendo el medio ambiente porque algunos de estos enjambres son muy grandes, miles de millones de insectos. En cuestión de seis, ocho horas devastan y diezman todos los pastos. Es una situación muy triste. Y se reproducen velozmente. Intentan poner huevos bajo la tierra. Tratan de aparearse y reproducirse. Por eso necesitamos más ayuda. Estamos luchando contra el tiempo. Tenemos que acabar con la langosta antes de que invada países vecinos como Sudán del Sur, Uganda. Necesitamos eliminarla aquí. El problema es que algunas áreas son tan remotas que las autoridades no pueden coordinarse a través de Internet o GPS. El Ministerio de Agricultura de Kenia continúa rociando con químicos las zonas afectadas con la esperanza de acabar con los invasores y garantizar el abastecimiento alimenticio a los más de 11 millones de personas que viven aquí. Gracias por ver el video.